hola hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal ya estoy de regreso a en casa de la tienda target me fue súper súper bien estoy muy contenta de todas las compras que yo pude hacer en la tienda target fui a tres tiendas diferentes y les quiero platicar que una tienda la primera que yo les hice el vídeo si estaba marcada al 90% tenían las etiquetas como pudieron ver ustedes del 90% pero dos más que yo fui no estaban marcadas tenían todavía el 50% pero como yo había llamado en la mañana cuando la tienda abrió y me dijeron que tienen el 90 fui a escanear los precios y efectivamente tienen el 90% así es que si usted no se base por la etiqueta lo que dice sino que vaya a escanear sus precios también otra cosa los donde usted escanea los precios no estaban funcionando en mi tienda en una tienda que fui todos estaban fuera de orden así es que fuera de servicio si es que yo tuve que ir a la caja de enfrente a preguntar por los precios pero estoy súper 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 contenta de todos los productos que yo pude obtener todavía había bastantes bastantes productos en mi tienda yo simplemente me traje esto estos productos todos los productos que ven aquí la mayoría los voy a donar para niños que no tengan útiles escolares para el próximo año que entren a la escuela voy a tratar de donar todos estos útiles ya sea para orfanatos o para para escuelas o cosas que necesiten simplemente voy a dejar algunos de ellos como algunos de estos para mi hija porque son los carácter a los personajes que le gustan y les voy a mostrar los precios así es que también si usted no tiene hijos o no necesita estos útiles trate de comprarlos y puede ser algo humanitario regalarlos porque la verdad hay personas que si necesitan de verdad de estos productos así es que les voy a comenzar a mostrar los precios estas estas están a 25 centavos tienen de diferentes pueden ver aquí mi hija ahora los shopkins así es que estas se las voy a dejar para ella tuve tres de estas estas también están a 25 centavos y también de estas tienen de diferentes variedades y les voy a mostrar algunas de ellas estas todas están a 25 centavos hay muchas mucha variedad de para niño también hay diferentes estas también por igual son a 25 centavos y tienen diferentes estilos estos folders están en una tienda estaban a 9 centavos y en otra tienda estaban a 7 centavos así es que quizá varía un poquito el precio dependiendo de la tienda pero todavía es un excelente precio 9 y 7 centavos dependiendo de donde usted lo compre es así estaban igual en las tres tiendas que yo fui y estos otros estos estaban a 10 centavos en algunas tiendas y otros estaban a 9 es un centavo de diferencia tienen de diferentes están estos otros la misma princesa lena otra y otras de un perrito fueron los folders que yo agarré y las el mejor especial que se me hizo fue en estas libretas estas en una tienda estaban a 6 centavos y en otras estaban a 5 así es que me traje bastante la verdad no las he contado pero me traje bastantes de estas de 5 y 6 centavos también estas por igual estaban a 5 centavos y a otra tienda parece que estaban a 6 o 7 centavos no recuerdo exactamente pero una en una tienda si estaban a 5 centavos estas y hay de diferentes colores como pueden ver aquí hay rosa amarillo color gris todos estos a 5 y 6 centavos y les voy a mostrar yo hice como les dije fue a tres tiendas hice tres transacciones separadas la juntando la lo que yo pagué de los tres transacciones yo pagué un total de 14 dólares con 26 centavos hice un ahorro de 150 dólares con 8 centavos les voy a mencionar a mostrar aquí en este mi ahorro fue de 78 dólares con 93 centavos en este otro fue de 66 dólares con 83 centavos en este otro fue de 4 dólares con 32 centavos y todos estos productos yo los pagué con una tarjeta de regalo así es que la verdad de mi bolsa no salió ningún centavo para pagar estos productos yo lo pagué con una tarjeta de regalo que obtuve de la aplicación de fech y words les voy a dejar en enlace en el área de las descripciones de este vídeo para que usted se enseña a utilizar esta aplicación la verdad a mí me encanta esta aplicación por eso es que la estoy promoviendo como les digo y con eso yo saqué una tarjeta de 25 dólares de la aplicación de fech y words y es la que utilice para pagar todos estos productos así es que traten de aprovechar estos especiales en su tienda si no están todavía en su tienda marcados o no están todavía si están al 70% lo de descuento aún les recomiendo que usted llame todos los días en la mañana cuando la tienda abra llame a su tienda y pregunte si ya están marcados es la mejor forma de que usted va a poder obtener estos productos y pues si usted tiene un facebook si usted me sigue en el facebook déjeme por favor fotos de los productos que usted obtuvo que fue lo que usted compró déjeme saber me gustaría mucho saber si ustedes también pudieron aprovechar estos especiales y gracias y lindo día para todos también no se les olvide estar al pendiente de mis vídeos que voy a subir de los especiales en la tienda target me estoy retrasando un poco por estos especiales pero ya voy a comenzar a editar ese vídeo también para que estén al pendiente